El Clan del Sol es un proceso terapéutico y meditativo creado por Osho, guiado por mi persona en varios países de Latinoamérica y Europa, donde básicamente creamos diferentes contextos para que los hombres podamos observarnos internamente más allá del estigma social, más allá de lo que nos han dicho que significa ser un hombre. Pude descubrir aspectos de mí que he creído olvidados, aspectos que tienen que ver con tanto mi fuerza masculina como mi sensibilidad más femenina. Me dejé un gran lago de cosas totalmente innecesarias, como quien soy como hombre. Realizé que el senso de la incompletidad que he tenido antes, no era realmente consciente. Una viagem de conscientización, una viagem de autoconhecimento muy profunda. Es necesario un cambio en la conciencia acerca de cómo vivimos las realidades internas. Hemos alejado durante mucho tiempo la vuelta al hogar, la vuelta a la unidad dentro de uno. Es lo que para mí es el proceso de sanación más fuerte que llevo hasta la fecha. Y va decodificando, va como desestructurando todo el puzzle del inconsciente ligado al masculino herido. Y a cómo fue que papá me enseñó a ser hombre, cómo fue que mamá me enseñó a ser hombre. Y desde ahí atravesamos toda esa capa de condicionamiento del inconsciente para ir hacia algo que le llamamos cualidades esenciales. Cualidades esenciales masculinas, femeninas que están dentro de cada hombre. Resultó reencontrarme con mi gozo, con mi dulzura, con mi fuerza. El poder gozar, el poder expresarme completamente, 100%. Como un tesoro escondido que pensé que no soy capaz de obtenerlo. O no tengo el derecho de obtenerlo porque me han dicho eso en la sociedad. No temer, ¿no? A sacar esa masculinidad, esa fuerza que hay en mí. Y al mismo tiempo también poder conectar y mostrar esa suavidad, esa ligereza también que existe dentro de mí. Fui con certeza la experiencia más impactante, más transformadora de mi vida. Es un relato. Me siento mucho más ligado. Y también puede convivir con hombres de una forma no competitiva, no violenta, desde un espacio de comunión, de amistad. Y ahora es como que hay un interés muy grande en estar dentro de mí, en cuidarme, en atenderme, en sostenerme, en sostener lo que en mi cotidiano va sucediendo. Me siento muy agradecido. Es un gran paso, es una nueva vida. Con tu encuentro interior, con tu percepción única y entonces aflora algo muy hermoso que es lo que tú traes como hombre en esta encarnación, en este cuerpo físico para compartir con las mujeres, con otros hombres, con tus hijos, con la sociedad. Y esto es muy, muy hermoso. Decenas de hombres de todo el mundo se están sumando a sanar a este masculino y les está transformando la vida. Libertad. Integración. Hermandad. Expansión. Energía sistémica. Magia. Creatividad. I'm really happy now. So, if you feel this, please come.